Residentes en la urbanización Jennifer de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este martes la peligrosidad de un hoyo que existe en la calle H, esquina 2 de la referida localidad. Ese hoyo tiene como 20 días hecho ahí. ¿Quién lo hizo? Vinieron una gente, no sé de qué compañía ellos, se supone que hay napa, pero ellos no andaban identificados, andaban en una guaguita común y corriente. Abrieron el hoyo y se fueron. ¿Es un peligro? Claro que sí, por ahí hay muchos niños, vienen a jugar ahí, y los vehículos que pasan por aquí de noche, motorista. Es un peligro, aquí no hay autoridades. Ese hoyo, tiene unos cuantos días que lo dejaron ahí, es un peligro muy fuerte para esta comunidad. Cualquiera viene de noche a cualquier hora y se trae ahí. Sí, es un deber el que lo mandó a hacer, que busque otra protección, que nos cuidemos uno a otro, porque somos humanos. NTN, Robinson Polanco.